El equipo de Miguel, aquí. El equipo de Juante, ahí. Y el equipo de Juante. Aquí se le ha de patria. A ver, atentos. El temor se llama, se llama la compañera. Vamos a sentir bien, nos colocamos en su mano. Bocadilla. Así. En fin, colocamos. ¿Con tu mano? ¿Con tu mano? ¿Con tu mano? ¿Con tu mano? No sé la emoción. Cuando yo rinte la señal, sale primero, salta a pie juntos, al final tiene, a pie juntos, al compañero, hasta llegar al último, y cuando llega al último, se tumba y se coloca al último, sale siguiente, así, lo hacemos, hasta la línea blanca de aquí, y da en cuenta, el primer equipo que llegue al cono, gana, ¿vale? ¿Alguna duda? Empezáis vosotros. Para volver a hacer el destino, mejor. Hay un punto si piensa a alguien, ¿hay un punto si piensa a alguien o algo? No, no, no. Es que aquí Lucía decía que no, esto es peligro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Recuerda que no. A ver. ¡Me encanta! . ¡Gracias! 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 ¡Francí! ¡Vamba! ¡Due! ¡No! 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 Si no han hecho lo que yo he dicho, no puedo. Otra vez. Escúchame, la pierna punta. ¡Aquí, cabello, cabello! ¡No! ¡Aquí, no, bien! ¡Aquí, no, bien! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Este juego se llama botellas tumbadas. ¿Suena? No, no, búscale, búscale. Vale, botellas tumbadas. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va! ¿Lo vayas a hacer bien ahora o no? ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡No, no, no! ¡Va a hacer bien! ¡Ale! ¡ addition! ¡Va a encontrar! ¡Ven a ver si! ¡Ben y diez, guapo! ¡Qué bien! ¡Preparados! ¡Pero que quito! ¡Ya! ¡Sí, término! ¡Bien! ¡No caí, madre! ¡ çalışa! ¡ writing ¡bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Gracias. El equipo de Juan, un punto, el equipo de Miguel, tres, ¡oh! Ana, Ana, repite que es que no lo he grabado. Nada, nada, si es que le estoy hablando con Ana, repite, repite. Sigue, sigue, Oscar. Sigue, se lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos con los brazos, ¿vale? Y ahora... Ya perdí algo. Ahora los falsos son como será. Los podía hacer como telar. Ya. Aquí vamos a salir, por ejemplo, yo digo el uno. ¡Hola! El uno, sale de atrás. Llega hasta el final. Vuelve y se corta al primer. Cuando se coloque el primero, sale el dos. Salta al uno. Se afecta al tres, cuatro, cinco. Vuelve. Y otra vez al otro. Salta el tres. Salta al segundo y al primero. Primero, segundo. Cuatro, cinco, sexto. Así. Vuelta. Buenas tardes. ¡Olero! 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 Tapa, 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 tapa. Tapa, 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 t No es de Polar, pero sí es... ¿Qué piensas? No es de Polar, pero sí es... No lo he hecho, pero no lo tiene por qué. Yo, partiendo de que... No lo hago, que no se tiene una importación, pero que yo, que me trae más... ¡Ya! ¡Felicidades de la poupeta! ¡Felicidades de la poupeta! ¡Felicidades de la poupeta! ¡Felicidades de la poupeta! Se está abriendo ahí, no estamosAAAAAAAA Pero, no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 El uno. y no hay puntos si chocáis con Cristina y no hay puntos en y no hay puntos o si chocáis con Cristina y no hay puntos ¡Para con que te hagan la vuelta! 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 ¡Esta ha sido mi juego! ¡Espero que la hayáis pasado! ¡Bien, más o menos! Y nada, que ahora vos te doy con Antonio que va a seguir, ¿vale? ¡Brandote!